que hay 7 de las 53 personas trasladadas que fueron trasladadas a este centro sanitario. Allí, en vivo, estamos con... Nicolás Munafo, ¿eh? Nico, buenas tardes. Hola, Julián, Daniela, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, quedan a esta hora 4 pacientes internados aquí en el Hospital Fernández, de los 7 que mencionabas, Dani. Bueno, 3 ya se han retirado con algunos golpes. Es lo mismo que los que están internados con politraumatismos. Afortunadamente, nada de gravedad. Quienes están aquí, seguramente en las próximas horas ya se han dado de alta, han, bueno, dejado a estas personas un poco tiempo más para, bueno, controlarlos y chequear que esté todo, bueno, en condiciones y que puedan, en este caso, volver a sus casas sin problemas. La guarda de uno de los trenes, en este caso el tren que estaba parado y que fue colisionado, está en el Hospital Fernández a la espera de que venga la ambulancia, bueno, de la ART para que sea trasladada y ya en este caso la ART se haga cargo de la continuidad de cómo viene, bueno, la mejoría médica de la trabajadora, en este caso de una de las formaciones del ferrocarril, pero también fuera de peligro, con golpes, digamos, nada más, nada grave. Así que a la espera, Dani y Julián, de que estas cuatro personas entonces ya puedan abandonar el Hospital Fernández, más las tres que mencionábamos que ya fueron dadas de alta con el correr del día. Nico, ¿qué tipo de heridas terminó presentando parte de quienes fueron trasladados allí? Imagino, porque escuché algunos testimonios, hasta algún tipo de contusión en la parte de la cabeza, gente que se termina cayendo por la inercia del tren y que se golpea el codo, la muñeca, las rodillas, pero no sé si tenés algún detalle. Sí, básicamente, Juli, eran, bueno, golpes, cortes, politagotismo, digamos, producto del choque, bueno, precisamente que, bueno, llevó a que tengan golpes las distintas personas en partes del cuerpo, algunos en los brazos, otros en la rodilla, uno en la cabeza y por eso fueron trasladadas aquí en el Fernández sin mayor complicación, más allá de las contusiones o los cortes que recién mencionaban y por eso las tres primeras ya han abandonado, en este caso, la guardia y los cuatro que quedan lo van a hacer seguramente en las próximas horas. En principio no van a pasar la noche aquí en el Hospital Fernández las personas que habían sido trasladadas en otro lugar. Más temprano, por ejemplo, Juli, yo había estado trabajando en el Hospital Tornú y la situación era similar en ese lugar en cuanto a los heridos, allí, por ejemplo, habían sido cinco en total, inclusive uno de los maquinistas de la formación que impacta a la otra, bueno, ese maquinista había tenido un golpe en la rodilla, no había sido, digamos, muy fuerte el golpe, así que lo habían atendido y ya al mediodía había dejado el lugar también para pasar a la ART y quedaban otras cuatro mujeres allí con algunos golpes y también en el transcurso de este viernes se iban a estar dejando la guardia del Tornú, algo similar a lo que estaba sucediendo y describía recién aquí en el Hospital Fernández. Bueno, eran así mayormente los casos que habían trasladado en este hospital y como les mencionaba, en el Tornú. Bueno, vamos a...